Domingo 8 de mayo de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos uno de esos evangelios que de verdad nos manifiestan con claridad el amor de Dios. Uno de esos evangelios que tienen frases profundísimas, que descubren el misterio de su amor para con unas criaturas tan frágiles como nosotros, para con unas ovejitas tan débiles, unas ovejitas tan perdidas como hemos sido nosotros. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Segundo, tranquilo, confía en Dios. Tercero, tú eres todo para Jesús. Vamos con el primer punto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Jesús comienza diciendo en el Evangelio, Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Queridos amigos, escuchar la voz de Dios. En eso deberíamos enfocar todas las fuerzas de nuestra vida, en aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Y noten ese símil tan bello que establece el Señor. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Hace algún tiempo vi un video que me conmovió hasta las entrañas. En el video aparecía un pastor que invitaba a algunos amigos suyos al redil de las ovejas para que ellos llamaran a las ovejas. Él incluso les dijo el sonido que debían hacer. Y sin embargo, las ovejas escuchaban a sus amigos que, a decir verdad, imitaban muy bien al pastor y las ovejas no se acercaban. Pero cuando al final del video el pastor se acerca y llama a las ovejas, es increíble contemplar cómo todas en manada se acercan al pastor. Créanme, era muy difícil distinguir la diferencia entre la forma como las llamaba el pastor y la forma como las llamaban los amigos del pastor. Trataban de imitar al pastor con una perfección increíble, pero las ovejas sabían quién era el pastor. Y digo que este video me impactó porque es exactamente lo mismo que nos está diciendo el Señor hoy. Las ovejas escuchan su voz. Las que son de él, las que son de su redil, escuchan su voz. Entonces, aquí lo primero que nosotros debemos hacer es tener un contacto permanente con nuestro pastor. ¿Por qué las ovejitas del video tenían la pericia suficiente para distinguir la voz del pastor de aquellas que no eran del pastor? Amigos, es muy sencillo, porque todos los días escuchaban al pastor. Es más, muchas de ellas habían crecido escuchando la voz del pastor. Y aunque para uno que ve el video, repito, no es fácil distinguir la voz de los amigos y la voz del pastor para las ovejas que permanentemente estaban con el pastor, permanentemente le escuchaban, todos los días le frecuentaban, para ellas era inconfundible. Lo mismo debemos hacer nosotros. Muchas veces el demonio, el mundo, nuestros apetitos carnales, parecen susurrarnos al oído y cuando no estamos habituados a la voz del pastor, entonces nos confundimos. Y a veces creemos que es de Dios una voz que indudablemente es del mundo. A veces creemos que es de Dios algo que surge de nuestro egoísmo, algo que surge de nuestros desórdenes. Entonces debemos estar en un profundo contacto con el pastor. Y a decir verdad, tenemos muchos medios para hacer esto. En primer lugar, la palabra de Dios. Dios. En la palabra de Dios está escrita la voz de nuestro pastor. Una persona que habitualmente lee la palabra de Dios. Una persona que continuamente medita la palabra de Dios. Pero todavía más, una persona que continuamente ora con la palabra de Dios, aprende a escuchar la voz del pastor. Pero además, tenemos los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es que en la Eucaristía no solo escuchamos al pastor, sino que además tenemos contacto directo con él. Un contacto tan cercano que incluso le podemos comulgar. Ya no solo escuchamos al pastor, sino que además el pastor vive en nosotros. Y eso también nos da capacidad para distinguir la voz del pastor en el hermano que sufre. Y es que en el clamor del hermano necesitado está también la voz del pastor. Conforme aquello que él mismo nos enseñó, todo lo que hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahí también está la voz del pastor. Pero además, en la comunidad, el Señor dijo, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En la comunidad eclesial, en mi parroquia, en mi movimiento, en mi grupo de oración, aprendo a escuchar la voz del pastor. Cuando estamos en el redil, entonces la voz del pastor suena con particular intensidad. Y luego, queridos amigos, debemos tener un corazón muy dispuesto. Porque en ocasiones, lo que nos dice el pastor no nos va a gustar. Y en muchas ocasiones vamos a querer, como la oveja perdida, salir del redil. Irnos a buscar otros pastos. A veces creyendo incluso que el pastor nos está engañando. Ah, es que nos falta conocer el amor del pastor. Cuando habituamos nuestro oído a escuchar la voz del pastor, rápidamente entendemos cuánto nos ama. Esto es lindo porque el evangelio también dice que el Señor conoce a sus ovejas. Oye, Dios te conoce. Y escuchar su voz te lleva a conocerlo a Él y a seguirlo. Porque aquellos que en ocasiones hemos escuchado otras voces y las hemos seguido, nos hemos dado cuenta de que el mundo paga mal, de que nuestra carnalidad siempre paga mal, de que el demonio paga mal. En cambio, nuestro pastor, lo dice el evangelio, nos da la vida eterna. Segundo, tranquilo, confía en Dios. Sigue el Señor diciendo, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué lindo esto. No perecerán para siempre. No está diciendo el Señor que no vayamos a sufrir. No está diciendo el Señor que las ovejas estén de alguna manera inmunes a cualquier tipo de daño, a cualquier tipo de dolor. Amigo, las ovejitas en ocasiones están sometidas a fuertes calores. Están sometidas a fuertes inviernos. Las ovejitas tienen que transitar por caminos escarpados. En ocasiones se oscurece y entonces solamente el sonido de la voz del pastor, el callado del pastor, les indica el camino. Como dice el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bar y tu callado me sosiegan. Miren qué lindo esto. De manera que el Señor no nos está prometiendo que no tendremos tentaciones. No nos está prometiendo que no habrá dificultades. No nos está diciendo que todo será color de rosa. Pero nos asegura que no pereceremos para siempre. Es decir, que ese sufrimiento, que ese dolor no durará para siempre, nos asegura que estamos en sus manos y que si no nos queremos bajar voluntariamente de ellas, si no queremos salirnos voluntariamente del corral como la oveja perdida, entonces nadie podrá arrebatarnos de su mano. Eso nos llama a la confianza. Queridos amigos, nosotros tenemos confianza en Dios porque estamos seguros de su amor, pero también estamos seguros de su poder. Estamos seguros de su amor porque nos lo mostró en la cruz, abrió sus brazos en la cruz para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero amigos, Jesús no solamente nos ama, sino que Él tiene poder para rescatarnos. Por eso, porque nos ama y porque es poderoso, debemos estar tranquilos. Debemos confiar, porque al final todo estará bien. Y si todo no está bien en este momento, tranquilo, todavía no es el final. Pero Jesús es el Señor de la historia. Le ha sido dado el nombre sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria del Padre celestial, dice el apóstol San Pablo. De manera que Él nos ama, pero es poderoso. En el amor y en el poder de Cristo, se fundamenta nuestra confianza. Confiamos en Él. Oye, el Padre Pío de Petrelchina lo decía continuamente a sus dirigidos espirituales. Ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe y no te preocupes. Claro que debemos orar. Claro que debemos hacer lo que el Señor nos enseña. Debemos tener fe en su poder. Debemos tener fe en su amor y dejar de preocuparnos. Amigos, las preocupaciones que cargamos en nuestra mente, en nuestro corazón, los temores que cargamos permanentemente hacia el futuro, son temores que nos desgastan. A ver, dime un solo temor que cargas en tu corazón, una sola ansiedad de esas que te proyectas tanto al futuro que te haya servido de algo. De nada, de nada. Por supuesto, no estoy diciendo que no seamos previsivos. Claro que es legítimo prever razonablemente lo que viene. Pero una cosa es tratar de utilizar la cabeza y los recursos que Dios nos da para humanamente tratar de asegurarnos un futuro. Y otra cosa es creer que nuestra previsión lo va a controlar todo, que podemos controlar perfectamente el futuro. En esto se aplica aquella frase que dice, trabaja como si todo dependiera de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Lo humanamente posible hagámoslo, pero seamos honestos. Hay muchas cosas que no lograremos controlar. El Señor nos llama a confiar. El Señor nos llama a trabajar, orar y confiar. Oye, tranquilo, confía en Dios, todo estará bien. Tercero, tú eres todo para Jesús. El Evangelio tiene una de esas frases encantadoras, de difícil interpretación, pero de profundo significado. El Señor dice, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Algunos padres de la iglesia han interpretado esto que el Padre le ha dado a Jesús como su naturaleza divina. Desde toda la eternidad el Padre ha engendrado a su Hijo eterno. Pero otros padres de la iglesia han dicho que aquello que el Padre le ha dado a Jesús, que es más que todas las cosas, son precisamente las ovejas de las que viene hablando Jesús. Y por eso sigue diciendo el Evangelio, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Miren qué bonito esto. El Señor está diciendo que tú, querida oveja, vales más que todas las cosas. Incluso, Él dejó el cielo, Él dejó su gloria, Él dejó a sus ángeles que le rodeaban y le servían eternamente para venir a rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Somos ovejas de su redil, somos amados increíblemente por Dios. Es que, ¿qué más podía hacer para mostrarnos su amor? Se entregó el mismo, nos dejó a su madre en la cruz, se quedó en la Eucaristía, dejó fundada una iglesia para que fuese camino, signo, sacramento de salvación. Nos dejó su palabra, su ejemplo, sigue obrando en nosotros, en el mundo, sigue haciendo milagros, a través de la gracia vive sobrenaturalmente en nosotros. ¿Qué más podía hacer para mostrarnos su amor? ¿Por qué entonces seguimos rechazándole? Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante ti, tal como somos, reconociendo que en ocasiones hemos sido sordos, que no sabemos escuchar tu voz. Queremos ser ovejas dóciles a su pastor. Habitúanos, Señor, a escucharte a través de la palabra, a través de la Eucaristía, de los sacramentos, de la iglesia, de la comunidad, a través del clamor del hermano necesitado. Ayúdame también, Señor, a tener más confianza en ti. Sí, sé que lo puedes todo, lo sé en la razón, pero en cuantas ocasiones me ha faltado esa certeza en mi corazón. Sigo confiando demasiado en mí. Ayúdame, Señor, a confiar más en ti y menos en mí. Finalmente, Señor, te quiero agradecer por tu amor. Tanto me has amado que entregaste tu vida, tanto me has amado que lo has dejado todo, lo has dejado todo para rescatarme. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Segundo, tranquilo, confía en Dios. Tercero, tú eres todo para Jesús. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy por aquellas personas que están alejadas del redil, por aquellas ovejas perdidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.